horóscopos muy buenos días arriba corazones y estamos en esta plena luna llena en acuario de transformación de liberar los miedos soy maría angelina de sucesión de astrología y en este momento lo que vamos a decir de cada signo es algo que los empodera en esta luna llena para que puedan tener mayor vitalidad para que puedan cerrar esos ciclos para que puedan abrir chicos nuevos para que puedan tomarse y aries en este tiempo va a ser muy importante mis queridos arianos que se digan si soy si tengo voluntad si puedo ya que ante cada situación que va a estar el ariano durante el efecto de esta luna llena le va a invitar a decir yo soy capaz yo no me quedo atrás yo lo puedo hacer pero de cuál es tu fuerza ariano desde el corazón para nuestros queridos tauro el corazón también se pone pulsante y es el momento mis queridos tauro que abran los ojos a lo que tienen enfrente y con profunda gratitud desde su corazón le digan a la vida si si te tomo completa para nuestros queridos géminis es un momento de revolución importante y es el instante de mirar alguna situación de frente y decir yo la elegí yo tengo en este momento el potencial completo para madurar la florecerle y crecerla en conexión con tu propio corazón para nuestros queridos cáncer esas relaciones que habían estado complejas y limitantes llegó la hora de mirarla desde un lugar distinto y decir esta relación me nutre me desnutre puedo transformarla puedo cambiarla y si es una relación quiere decir que hay dos personas entonces comunícate con todo tu corazón y permítete que el cambio suceda para los leo llegó el momento en el que es súper importante darse cuenta qué es lo que verdaderamente quieren habla de lo que verdaderamente quieres porque esto va a ser un tiempo en que la energía o se disuelva o coopere para nuestros queridos virgo virgo está en una energía de potencial reestructuración aceptando las cosas en la naturaleza que son y esto te va a permitir mi querido virgo tener fortaleza en tu espíritu para abrir nuevas negociaciones nuevas conversaciones en todo tipo de relación para nuestros queridos libra es un momento de decisión importante para dar un sí firme a la vida ese sí firme a la vida mi querido librano dilo desde tu alma sintiendo que lo que estás viviendo es lo que verdaderamente quieres vivir por lo tanto es lo que eliges para nuestros queridos escorpión un momento de revolución también esta revolución viene de las emociones que ya estaban estancando tu verdadero sentir ya suéltalas y habla de lo que sientes amo si amo no me gusta si me gusta como lo quiero nada de estar negociando tus emociones vamos de frente para nuestros queridos sectarios llegó el momento de confrontar una verdad postergada tu puedes agitario a veces decir la verdad no es entrar en un caos que va a convertirnos la vida en un fracaso completo no es todo lo contrario a veces también es dar el paso a que las puertas se abran porque ante tu verdad el camino se transforma para mi querido capricornio es el momento de que en tus negociaciones pongas más el corazón y poner más el corazón es dice a todas aquellas transacciones económicas que incluyen algo que te apasiona para acuario es un momento bien potencial en que vas a sentir el temblor de la decisión definitiva acerca de algo pero este es el momento toma ese riesgo da ese paso que todo va a salir en beneficio y en fluidez para nuestros queridos piscis finalmente piscis está en esa energía potencial energía fuerte y amorosa que dice ya dejo de postergarme y te permites en este momento mi querido piscis hacerte cargo de ti con infinito amor así los signos todos empoderados en una luna llena de acuario que nos invita a que la energía que está apretando en esta cuadratura tan fija que hay en este momento podamos manejarla y sacar el mejor beneficio si sientes que la energía está pesada que está un poco intensa respira profundo conecta tu corazón para que tu mente se aclare y toma decisiones un abrazo fraternal un feliz fin de semana mi nombre es maria angelina me encuentran en instagram como maria angelina guión bajo a r q y mi teléfono es 9 9 8 2 4 2 8 9 3 4 horóscopos